¡Fiscales, dignidad! ¡Fiscales, dignidad! ¡Fiscales, dignidad! Los jueces del Poder Judicial unieron sus voces con los fiscales del Ministerio Público para exigir la aprobación de la homologación de sus saberes, pedido que este jueves debe ser resuelto por el Tribunal Constitucional en la ciudad de Lima. Francisco Carreón, presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, señaló que de no emitir un fallo tendrían que esperar hasta el próximo año, situación que no cree que ocurra porque está en juego el Estado de Derecho y la Administración de Justicia para miles de litigantes que han visto suspendidos sus procesos. Si el Tribunal no se pronuncia, sería hasta el próximo año cosa que no puede ocurrir. Los magistrados del Tribunal Constitucional no van a llevarse este problema y lo van a diferir hasta el próximo año. Hoy y mañana se decide la suerte del Estado de Derecho desde nuestro punto de vista. El presidente del Tribunal Constitucional mencionó que estas medidas que acatan los jueces y fiscales son medidas de presión y que eso no es beneficioso para la Administración de Justicia. Claro, es que cuando llega el momento en el que hay que defender el Estado de Derecho, hay que defender el Estado Constitucional y la cosa justa constitucional, tenemos que presionar. Tenemos que presionar democráticamente, tenemos que presionar pacíficamente. Las declaraciones que ha dado el Ministro de Justicia invocando a los jueces a levantar la medida... Por el contrario, nuestro Poder Judicial le invoca al señor Ministro de Justicia que como representante del Poder Ejecutivo en relación a la justicia, no haga otra cosa que hacer justicia con los jueces y respetar el Estado Constitucional, la cosa juzgada constitucional. Yo devuelvo muy respetuosamente esa exhortación al señor Ministro de Justicia. Así también, Carrión Romero señaló que de levantarse la medida, los jueces y fiscales se comprometen a trabajar horas extras para disminuir la carga procesal que ha originado la huelga blanca que acatan desde hace casi un mes. Incluso laborarán los días feriados que fueron declarados por fin de año. Asimismo, el magistrado detalló que desconoce el pedido efectuado por el presidente del Poder Judicial para que se levante la medida de protesta. Ahora, estamos nosotros a la espera oficial de esa comunicación y si eso es oficial, nosotros inmediatamente levantamos nuestra medida. ¿El presidente del Poder Judicial ha invocado que ya levanten la medida? Claro, en tanto ya existe una solución. Por supuesto, si esa solución nos la es comunicada, inmediatamente nosotros llamamos a una reunión y asamblea y volvemos a la normalidad. Pero tenemos que esperar esa solución. De levantarse la medida ya el día de hoy, ¿cómo se va a hacer para recuperar estos días perdidos? De seguro van a requerir más horas de trabajo y lo vamos a hacer. ¿Cuántas horas por día? Depende de las causas que tengamos, pero sí el compromiso es vamos a dar todo nuestro esfuerzo porque hay que agradecer a la población. La población ha sido con nosotros comprensiva y creo que la manera justa de retornar esa comprensión que han tenido es esforzarnos en los próximos días. ¿Cuánto tiempo podría recuperarse en todo caso? En el tiempo que sea necesario. Miren, vamos a venir a las fiestas navideñas, pero a pesar de eso le vamos a poner todo el empeño, todo el hombro para recuperar aquello. Y portando carteles que decían justicia y dignidad, los jueces y fiscales efectuaron un plantón en el frontis del Poder Judicial para exigirse solución en sus pedidos y se apruebe la homologación de sus saberes, el cual deberá darse por tramos. Mientras tanto se dio a conocer que el gobierno central y el Poder Judicial habrían encontrado puntos de solución para que se culmine esta huelga blanca, por lo que se espera que en las siguientes horas se levante la protesta de los jueces y fiscales.